La natación sincronizada española va a por todas, directamente a por el oro en el próximo mundial y esta va a ser una de sus mejores armas, el ejercicio de dúo, un dificilísimo tango, vean. La otra gran arma del equipo español, ya pensando claro en los Juegos Olímpicos de Londres, será el regreso de Gemma Mengual. Dos años después de abandonar la competición y después de ser madre, Gemma Mengual vuelve a sentir el gusanillo de la sincro. La sirena ha vuelto al centro de alto rendimiento de San Cugat, donde cada día se entrena, observa y memoriza rutinas, mientras que el equipo español, dirigido por Ana Tarrés, trabaja a fondo. Básicamente porque me apetecía y porque veía que todavía me quedaban fuerzas y los Juegos Olímpicos estaban ya, ¿no? Y me hace ilusión, es como un reto y están a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, este año que queda, pues ya sé lo que me supone, ¿no? La aportación que puede hacer Gemma es total, en el sentido de que estamos hablando de una nadadora, no solo la mejor nadadora del mundo en el ciclo de jade, que hemos tenido la suerte, que nos ha tocado que esté con nosotras, sino que además es un leitmotiv para la sincro y para el deporte, tanto español como internacional. Gemma no participará en el próximo Mundial de Shanghái, pero confía estar en sus cuartos Juegos Olímpicos y aspira a cerrar su éxito a esa carrera deportiva en los Mundiales de Barcelona 2013. Gracias. 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 Gracias.